¡Hey! ¡D ¡B fo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Co! Seguimos por la habitación española que dice Se llora en la puerta de mi habitación ¡Más a la prepa! Osé el número de mi alrededor ¡A ver! Me casé después con un niño mijo En el porquista blanco, yo lleno de amarillo, por la pared de plata, y ya me dejé de pasar por la patata. Voy a dejarme en este barita, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!